El sistema de transporte municipal denominado Ferri Turístico para este nuevo año 2016 nos trae el incremento de nuevas rutas y recorridos. Es así que desde el sábado 16 de enero el servicio se extiende a la parroquia Salinas. Hemos hecho un acercamiento con el presidente de la comuna, Matiaví, y hemos tenido buenos resultados, nos acogieron nuestra propuesta y nuestro Ferri Turístico estará desde el día sábado 16 y 17 de enero del 2016 estará realizando la ruta a la parroquia de Salinas. Las modernas unidades con capacidad para 28 pasajeros cada una estarán listas para brindar un viaje maravilloso hasta tan importante parroquia del Cantón Guaranda, privilegiada por su ubicación geográfica y paisajes únicos e inigualables. Ahí tenemos también ya coordinado la guianza, indicando y dando a conocer todos los lugares turísticos, las fábricas, las textileras y todas las microempresas que tiene Salinas. Asimismo, el funcionamiento del Ferri Turístico no solamente está destinado para el sábado y domingo, sino también en el transcurso de la semana se está brindando un servicio exclusivo para las unidades educativas. Conocer primero lo nuestro, nuestra historia, costumbres, tradiciones, con las instituciones de importancia en la ciudad, para así contribuir el conocimiento de nuestros niños y jóvenes. Eso ha sido el propósito de trabajar con las unidades educativas. Aproveche de las bondades que le ofrece semanalmente el Ferri Turístico Guarandeño. Será un reencuentro con la historia, la tradición y las costumbres de una ciudad que tiene mucho que contar y ofrecer a propios y extraños. La salida se va a realizar de la calle 10 de agosto frente a nuestra iglesia catedral San Pedro de Guaranda a partir de las 10 a.m. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.